El tiempo por tu tiempo.net El tiempo por tu tiempo.net Tras la muerte de Santos Blanco, este lunes se dio a conocer la muerte de otro integrante del grupo musical Locomía. Se trata de Frank Romero. Redacción lunes 16 de julio de 2018 8 y 8 Viernes 15 de junio de 2018 Lunes 16 de julio de 2018 Lunes 16 de julio de 2018 Domingo 15 de julio de 2018